Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Os preguntaréis. Pues yo tampoco lo sé. ¿Te imaginas que venía de vacío? Podría ser perfectamente. No, sí que lo sé. Vamos a hacer aquí un contenido hoy súper novedoso, súper espectacular. Las tier lists de comida. Las tier lists son una especie de categoría de clasificación, para el que no lo sepa, que no esté metido en este mundo de internet, de cosas. Consiste en ordenar de mejor a peor, según qué cuestiones. Aquí tenemos. Esto va a ser un poquito esto, básicamente, lo que a mí me parece. Mi categoría de mejores comidas, de peores. Aquí cero divulgación, cero nutrición probablemente. Vamos a tirarle a esto de las tier lists, gente. Venga. Comida española. Tier list maker. La tortilla de patatas. En la primera posición. Lo mejor del mundo, del universo. O sea, cien por cien. Esto que creo es ensaladilla rusa. Y el resto ya vamos a ver. Pulpo a la gallega, también. ¿Qué más? A ver, ya me cuesta identificar las movidas. El jamón ibérico no lo pondría en primera posición. Me gusta. Me gusta. Pero para mí está en un escalafón por debajo. Creo que con el jamón hay demasiado, se tiene demasiado, está demasiado sobrevalorado. Lo digo sinceramente. Buf, con cebolla en mi pueblo del Incham. Bueno, pues la gente que no tiene criterio, lo siento mucho. Menos más que Tamara, Anna Paul Day, sí que tiene criterio. Y por supuesto, espero que seas concebollista. Para mí el jamón, lo digo sinceramente, esto es algo polémico. Aquí no estamos hablando de nutrición. No, no. Aquí es puro gozo, pura organoléptica, puro lo que a mí me gusta. Yo creo que el jamón está muy sobrevalorado. Con jamón que esté muy bueno, un ibérico está muy tal. Pero yo, mientras esté, yo soy más humilde. A mí me gola la tortilla, la ensaladilla y el pulpo. El pulpo también es caro. Pero para mí el jabón está un poquito sobrevalorado. Lo digo aquí. Esto que chorizo, entiendo, ¿no? Chorizo cantimpado esto. Yo el chorizo, lo siento, pero hay que poner cosas también. No, es mi santo de mi devoción. Perfecto. Pues ya tenemos una. Vamos a pasar, esta la cierro, a Cereales España. Aquí entramos, ojo, en posiciones. Aquí entramos en polémicas. Porque claro, aquí estamos hablando de cosas que están mal, pero bastante mal a nivel nutricional. Creo que la mayoría no los he probado. Voy a hacer, voy a cambiar esto. Categoría S es como sobresaliente, ¿no? S. Es que voy a poner términos en plan de superlativo. Para mí superlativo es que esto está increíble. No es tan mal. Me sobran categorías. No es tan mal. A ver, así. Esta la voy a borrar. Delete row. Voy a poner... ¿Qué he hecho aquí? Bazofia. Y no las he probado, porque habrá muchos que no las he probado. Y en azul... No... Le he... Joder. Hincado el diente. ¿Vale? ¿Os parece guay? Vale, vamos a empezar. Estos son los típicos estos especial K que parece que llevan algo de chocolate, tal, tal, tal. Bueno, sin entrar en tipología yo diría que no es tan mal. Hay algunos que están guays. Eso sí, la movida de estos es que siempre tienen como un halo de que son super saludables, pero no. Realmente son casi la misma mierda que el resto. Ya un montón de azúcar. Aquí vamos a hablar de sabor, porque de nutrición ya sabéis que está todo fatal. Bueno, aquí ya vamos a ser claros. Esto es una invención del demonio. Esto es superlativo. Los chocoflakes, esto es... Anda que no me he comido yo de esto, madre mía. Eso es una absoluta locura. Al igual que esto es otra, que esto es droga pura. O sea, esto del Mercadona, los estes rellenos de chocolate, esto es... Yo creo que debería ser legal esto, de lo bueno que está. Vale, luego tenemos... Hay cosas aquí muy míticas, ¿eh? Como los chocapic. Lo que pasa es que yo creo que... Lo voy a poner en no es tan mal, ¿eh? Y mira que son míticos y me duele. Pero los chocapic también creo que están un poco sobrevalorados. En cambio, estos, que son los chococrispies, estos son leyenda pura. Esto es superlativo. Los del monete este. Los del monete este es leyenda pura. Vale, también tenemos los chocolate con leche del Mercadona, que van arriba. Los de Mercadona son, vamos, el demonio hecho cereal. Luego tenemos los Golden Grahams. Creo que también está un poquito sobrevalorado. No es tan mal. Todos estos, que yo me suene, los he probado, ¿vale? Yo creo que todos estos los he probado alguna vez. Y los Golden Grahams, me acuerdo que hubo una época que le daban mucha publicidad en la tele. Como que tenían miel, que tenían tal y estaban buenos. Pero no es para tanto, ¿eh? Creo que no son para tanto. Vale, los Corn Flakes. Pero para mí, claro, aquí estamos hablando de, a mí los rellenes de Mercadona me gustan los de leche. Los de leche y los de chocolate están buenísimos. Y los de chocolate negro me suena que tan bien, pero creo que no están tan buenos como los otros. Así que los voy a poner, no están mal. Me estoy dando cuenta que los he probado casi todos, ¿eh? Los Miel Pops. Esto, yo creo que esto no lo he probado, ¿eh? Esto, no sé ni lo que es, Lucky Charms. Estos son de estos de colores. Yo de esos creo que tampoco he probado. Los Fruit Loops creo que también son muy míticos y muy famosos, ¿verdad? Pero no los he probado. Son como muy americanos. Las Zucaritas. Estos realmente son como los Corn Flakes, pero con azúcar, ¿no? Es que esta es la versión, creo que es de Latinoamérica. Si son los que yo creo, los pondrían no es tan mal, la verdad. Porque también son muy míticos. Luego, Kellogg's All Bram. Vale, estos son unos que son como súper fibrosos, súper tal. Esto, mira, esto es basura pura. Porque esto no está ni bueno. Y encima te crees que es más sano y es igual de mierda que el resto. Y estos... Es que entre este y este no hay diferencio. Los Corn Flakes a mí me gustan mucho. Lo que pasa es que dentro de los cereales, sobre todo los que no llevan azúcar y tal, son los más healthy, los más saludables. Pero claro, si hablamos de los que están mejores, yo no los pondría en superlativo tampoco. Lo voy a poner en que no están mal, ¿eh? Suponiendo que es la versión... De hecho, ¿por qué estoy con los auriculares? Suponiendo que es la versión un poco healthy, ¿no? La que tiene sin azúcar y todo esto. Que, bueno, también pasa que tiene mucha sal, ¿eh? Ojo, cuidado con eso. Esto del cocodrilo, los Honey Smacks, esto no lo he probado hoy en mi vida. Y estos tres, a lo mejor los he probado. Estos son de Mercadona también, ¿verdad? Pero es que no me suena. No me suena nada de nada. Integrar el chocolate, nada. Y esto, que son como de frutas, tampoco. Estos son los únicos que digo a Zofia porque... A ver, siendo cereales y que están buenos... Si son estos que son como que parecen... Joder, complicado. Son como pequeñas almohadillas super fibrosas. No están demasiado allá. Y para comerte eso, pues merece la pena comerse a otros. Así que... Esta es mi tier list. Por aquí dice Mariona. Los Froot Loops los probé en USA y están muy sobrevalorados. Son muy míticos, ¿verdad? Yo no los he probado. Voy a guardar esto por si me queréis cancelar en redes sociales. Download. Que la verdad que he probado más de los que quería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!